Muy buenas de nuevo, próximos segundos para el editorial del grupo de empresas El Día. España ha podido presumir durante muchos años de tener uno de los mejores sistemas nacionales de salud basado en un sistema de seguridad social a cuyo sostenimiento contribuyen trabajadores y empresas y que ha afianzado hace ya muchas décadas en nuestro país la idea de que el acceso a la sanidad es un derecho fundamental de los ciudadanos. El sistema ha ido aumentando y mejorando en prestaciones, ampliando su abanico de población atendida y creciendo en instalaciones y personal de forma continua, superando una y otra vez los vientos malos de las diferentes crisis económicas que han azotado a nuestro país. Esta vez parece que un crecimiento desmedido a través de 17 gestiones autonómicas, una ligazón antinatura entre los intereses de ladrillo y las inversiones efectuadas y una caída brutal de la liquidez y la capacidad recaudatoria del Estado, así como el abuso generalizado por parte de un cierto sector de población que aprovecha medidas de apoyo al reagrupamiento familiar para dotar a sus parientes de las ventajas del sistema nacional. Todas ellas están llevando al colapso nuestro sistema, poniendo incluso en peligro la parte que corresponde a las prestaciones por desempleo y las pensiones. Frente a una población que nació y creció convencida de que el acceso a la sanidad es un derecho, en un país que siempre ha apostado por este principio, las administraciones están de acuerdo en la insostenibilidad del sistema en las actuales circunstancias y en la necesidad de acometer medidas de redimensionamiento con la idea de que se debe garantizar el servicio. Pudiera parecer que España afronta la llegada de un día en el que habrá que reconsiderar el actual sistema y buscar nuevos modelos. Entre tanto, medidas como el copago, la reducción de personal, la limitación de servicios, etc., parecen parches que buscan apuntalar el sistema. Pero creemos que la solución es diferente. No hay que adelgazar plantillas en los hospitales, bastaría con adelgazar administraciones, reduciendo de 17 a 1 la entidad de gestión del sistema sanitario. Si todos estamos de acuerdo en defender nuestra golpeada sanidad pública, no habrá problema en que el Estado recupere competencias y administre de manera eficiente un sistema al que no deberíamos renunciar.